Desde el 2014, la madre de un menor que presuntamente fue abusado sexualmente está pidiendo justicia en su caso. La persona señalaba de las violaciones ocurridas mientras la víctima tenía entre 6 y 10 años de edad es la expareja de la mamá. Este miércoles continuará el juicio. Este es el relato sincero de una madre que decidió hablar sin reservas. Él abusaba del niño mientras él dormía, se aprovechaba que el niño estaba durmiendo y lo accedía. Por eso nunca nos dábamos cuenta hasta que finalmente una noche el niño se despertó y se dio cuenta que lo estaba molestando y se estaba subiendo la cremallera y al niño le ardía su colita. Entonces ahí fue que definitivamente el niño me contó y se dio cuenta que él venía hace mucho tiempo haciendo eso. Luego del hecho que sucedió a comienzos de marzo del 2014, su mamá lo llevó a la unidad básica de atención al menor de medicina legal. Allí lo examinaron y aunque el resultado del examen pericial de clínica forense no arrojó muestras de acceso violento, el relato del niño que para ese momento tenía 10 años fue contundente. Anoche estaba solito con mi hermanito y mi padrastro. Mi abuelita estaba en el segundo piso, nos mandó a acostar, me fue a dormir. A medianoche me desperté y me dolía la colita y no sé por qué vi a mi padrastro al lado mío. Me dijo cielito y me dio susto, me olía el cuerpo a chichí y me puse a pensar que lo que él hizo fue violarme. El menor, según su mamá, fue abusado durante cuatro años. Él siempre trató de manipularnos al niño, a mí psicológicamente, diciendo que el niño quería que nos separáramos. Entonces siempre ha dicho que el niño se inventó todo para que nos separáramos. El pleito judicial comenzó hace cinco años y al padrastro de quien la denunciante se separó le fue imputado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta semana habrá una nueva audiencia en la etapa de juicio oral ante el juzgado cuarto penal del circuito de conocimiento en el complejo de Paloquemao, por lo que la mamá del menor presuntamente abusado le hace un llamado al juez del caso. Es que por favor realmente se haga justicia y no dejen que se dilate más el proceso, que realmente escuchen la voz de los niños, que no es el único caso que está pasando. Hay miles de casos y lo que están haciendo es que la gente ya no quiere denunciar. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia cada hora es abusada una niña entre los 10 y los 14 años y por día 14 niños entre los 5 y los 9 años son violentados sexualmente.